¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es Jueves The Brock. Yo soy Laetuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Feliz The Brock realmente del álbum Anatomía del Sentimiento. Siento que esto se está terminando y me va a doler muchísimo pero nada vamos a seguir con los Jueves The Brock obviamente. Quise dejar este tema inédito, también el de cómo para el final, así que nada comencemos con este vídeo porque me muero de la curiosidad. ¡Ukelele! Tengo el corazón contento y una risa por cada momento, no me pienso comer la cabeza por si la tristeza me engorda por dentro. Vengo de recoger del viento las palabras que dije hace tiempo, ya que por cada buen sentimiento la vida me aplica un descuento. Hay una radio sonando de fondo y se escuchan muy buenas noticias, un conejito me ha dicho al mirarme que vivo en los mundos de Alicia. Voy a abrir un restaurante, se llamará tu caricia, no habrá jamón ni guisantes, pero serás mi deli. Guardé mis penas en un almacén, porque me las compré en un todo a cien, demasiadas vías para un solo tren. No lo dejo a todos si me dicen ven, porque conozco bien que yo valgo también en lo que puedo ofrecer. Y aunque no quieran creerme, a mí mismo sale sin querer. Se me nota en la mirada, se ve a la milla, que la luna reflejada no es lo que más brilla. No importa que los miedos cubran mis rodillas, si llegan a mis dedos les haré cosquillas. ¡Qué una maravilla! Estoy feliz, feliz, y es que me siento chillin. Chilin, ¿chilin en inglés es escalofriante? Creo que sí. Como me dijo Brock, cuando estés feliz tus ojos brillan como la luna y es cierto, me encanta, chicos. Es que con una mirada simplemente te das cuenta cómo está la otra persona. El pajarito de esa rama me ha contado que entre nosotros hay fili. Estoy feliz, feliz, que no me suelten bilis. He visitado el excusado esta mañana y he formado un arco iris. Siento que sale lo que intento, que el lamento se va de raíz. Ni se te ocurra venirme con cuentos que con este día habrá final feliz. Cabo un hoyo bien profundo y entierro mi cuerpo en el jardín. Y al segundo me giro a mirarme y me lo hago a mí mismo por San Valentín. Pa' qué pensar en los que me traicionan si siempre estaré yo conmigo. Creo que debo ser la mejor persona que jamás habré conocido. Me veo en un espejo cualquiera y pienso, menudo partido. Que alguien me prestó la escalera porque hoy tengo el guapo subido. Me encanta el líquido que baja tu garganta. Hablo del mar y son tantas. Las nubes que en el cielo se levantan. Pero si vienes tú y se resbalan por mis mejillas. Tus besos tienen manos de mantequilla. Bebámonos las horas y no a la orilla. Que el sol quine las olas color vainilla. ¡Qué puta maravilla! Estoy feliz, feliz y es que me siento chilín. El pajarito de esa rama me ha acordado que entre nosotros hay filín. Estoy feliz, feliz que no me suelten milis. He visitado en la cruzada esta mañana y he formado un arco iris. What the fuck bro! Después de haber visto este video es una pasada. Me encantó demasiado. Me encantó porque decía que no hay que preocuparse por quien te traicione o lo que fuese. Si realmente te tenés a vos mismo. Eso, lo del arco iris, lo del excusador. No sé, chicos. Me lo tomé como un brock. No sé, como que lo noté más liberado, más feliz. Como que pudo decir lo que él quiso en este video. Y realmente fue espectacular. Es como si en el estribillo se explayó y dijo lo que él quiso. Realmente es muy bueno. Me ha encantado. Y nada, ahora voy a ir a reaccionar al tema de cómo no me aguanto, chicos. Así que lo voy a terminar hoy. No tengo más nada que decir. Brock, como siempre, no sorprende. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo video de Brock. Que ahora, en unos minutos, se va a subir. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. No dejes de sonreír y disfrutar la vida. No dejes de sonreír. No dejes de sonreír. Gracias.